El volumen de inversión hotelera en España se desplomó un 61% en 2020 con respecto al registrado en 2019. Los efectos de la pandemia solo permitieron la transacción de 960 millones de euros. Canarias es uno de los lugares que encabezó la lista de destinos y aún así la situación ha empeorado hasta el punto de llevar al cierre de varios hoteles. Pese a estos datos, la actividad del cuarto trimestre del año permite mejorar las expectativas para 2021. Bueno, pues vamos a hablar ya con el presidente de SEAT y de Azotel, que es Jorge Marichal. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Marichal. Muy buenos días. Ahora sí lo escuchamos. Estábamos diciendo que la caída en esa inversión hotelera ha sido de un 60% en 2020, en el año que acaba de pasar. Este primer trimestre no va a ser fácil, pero ¿hay previsión de que quizá en el segundo trimestre las cosas puedan mejorar? Bueno, desde luego la esperanza es la que tenemos. Yo creo que con la llegada de la vacuna se pone un horizonte, por lo menos temporal, aunque no sabemos el tiempo, pero sabemos que va a ser dentro de estos meses, los siguientes meses. Y dependerá del grado de velocidad que pongan en la vacunación, no solamente aquí en nuestro país, sino también en los principales países emisores. Entonces, nosotros entendemos que si todo va bien, pues podemos empezar a retomar a principio de verano la actividad poco a poco para llegar a ver si podemos llegar a septiembre o octubre con una actividad prácticamente normal, que es lo que todos estamos deseando. Decíamos que muchos hoteles han tenido que cerrar. Conocíamos, por ejemplo, ese anuncio de la cadena Riu, del cierre de 11 hoteles. Otras cadenas también han tenido que hacer lo mismo. ¿Tiene datos de esos cierres, por lo menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Sí, efectivamente. De las instalaciones que habían abiertas, pues prácticamente casi todo el mundo está aserrado o tiene previsto cerrar, porque el desplome en ocupación después de la cuarentena o del cierre del Reino Unido y también de los pueblos con la aparición de las nuevas cepas, pues ha hecho que las reservas desaparezcan. Ante esa situación, con los demás mercados tal y como están, muy paupérrimos, pues lo que indica todo es que lo más adecuado es cerrar, salvo que sean algunos productos muy diferenciados que sí están pudiendo mantener el tipo durante estas fechas COVID tan malas. La situación está muy tensa, estamos prácticamente con el 85% de la planta alojativa cerrada, mucho de este 15% también va a cerrar en los próximos días, en las próximas semanas y de lo que se trata, como digo, es de tener los mecanismos de resistencia, de resiliencia suficientes para aguantar los meses que nos queden hasta que los clientes empiecen a volver, una vez que las vacunas se hayan administrado en un porcentaje suficientemente importante para que podamos entender que también podemos tener esa inmunidad de rebaño en el sector turístico, en el sector alojativo canario. Bueno, dentro de toda esta situación tan negativa, todavía hay algún hotel que se ha atrevido a abrir, ¿no? Incluso hemos visto un proyecto en Santa Cruz de Tenerife de un edificio que está hace mucho tiempo en desuso, sin usar, y que también va a albergar un hotel en pleno centro de la ciudad. Sí, sin duda es una muy buena noticia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hace ahora mismo este tipo de noticias son muy positivas y hay que agradecer a estas empresas que puedan sacar estos proyectos adelante. Se trata de un proyecto que está en medio de la ciudad, por lo tanto también tiene mucho que ver no solamente con el turismo, sino también con el turismo de negocios, con el turismo de trabajo, y desde luego es una apuesta importante. Como digo, es también una valentía, pero yo creo que también es muy bueno que tengamos este tipo de ejemplos en el que mirarnos y que se vea que también hay cierta actividad que pueda sacar un poco la cabeza, incluso que les pueda servir a estos meses ese hotel de rodaje para que una vez que la situación se normalice, pues tengan todas las máquinas funcionando al 100%, que yo creo que también es lo que la empresa habrá pensado. Tras el cierre de Reino Unido, ustedes pidieron ese plan de rescate para el sector. ¿En qué se va a materializar ese plan? ¿Se ha concretado? No, de momento no se ha concretado. Nosotros seguimos diciendo que el plan de ayuda que sacó el gobierno el día 22 de diciembre del año pasado, pues era totalmente insuficiente porque el sector no necesita ayuda, el sector necesita un rescate. Cuando un sector cae interanualmente más de un 72%, lo que necesita es ayuda en vena, no necesita ningún tipo de apoyo, como las medidas que sacaron, que bueno, que por cierto, para el sector hotelero prácticamente eran nulas, puesto que las que habían ya estaban, fue trasladar las que ya estaban, trasladar el mismo documento junto con otras para otros sectores, subsectores, como los restaurantes. Y nosotros lo que entendemos es que necesitamos, pues bueno, estamos pidiendo esas ayudas directas, estamos pidiendo esos mecanismos de contención, como el tema de la prolongación de los ERTE, sobre todo saber en qué condiciones se van a prolongar. Parece ser que las condiciones van a ser las mismas, y eso es algo que nos tranquiliza, aunque entendemos que las exoneraciones deberían ser mayores, porque es un sector que lleva cerrado prácticamente un año. Recordemos que desde marzo del año pasado hay muchos hoteles que han permanecido cerrados, y poco a poco las empresas se están desagrando, porque aunque haya bonificaciones en el pago de los seguros sociales, el desangre de todos los meses tiene que pagar ese 25%, en algunos meses ha llegado al 55%, pues desde luego hay muy pocas empresas que puedan seguir aguantando esto, si no se pone un mecanismo un poquito más, por así decirlo, bondadoso, para que las empresas aguanten. De cara sobre todo a la apertura, hasta ahora cuando íbamos a comprar el billete de avión, muchas compañías aéreas preguntaban por la residencia en Canarias al principio de la compra, y no al final como se va a hacer ahora con esa bonificación que recibimos del 75% y que en la práctica no era real, ha costado conseguirlo, pero por fin va a ser realidad. El que la sigue la consigue, esto es una solicitud por parte de Azotel desde hace muchísimo tiempo, lo hemos venido denunciando también en vuestro medio de comunicación muchas veces, lo cual agradecemos que hayan dado traslado como altavoz de nuestra solicitud, y entendemos que es una gran noticia para Canarias, puesto que de esta manera los precios de los billetes van a ser transparentes, con eso vamos a saber lo que tenemos que pagar y también van a saber lo que debemos pagar el resto de españoles, lo cual va a ser muy bueno porque eso dará transparencia, dará seguridad a que no se están utilizando malas artes, que no digo que se haga, pero que podría darse el caso de que se utilizasen a la hora de establecer esas tarifas y sobre todo nuestro derecho, que tenemos los canarios en tener esa bonificación, pero durarán el tiempo porque será justo, lógico y transparente. Bueno, en este caso el Observatorio de Precios de Conectividad Aérea, que ustedes mismos solicitaron que se creara, ha hecho su función. Sí, efectivamente, es lo más lógico cuando se trata de un territorio como el nuestro, tan lejano, en el cual la conectividad aérea es tan importante para todo, para nosotros como residentes y también para el turismo, porque no es de recibo que un pasaje desde la península a Canarias para unos residentes esté en medias de 350 a 500 euros en épocas normales, cuando prácticamente nuestros turistas británicos pueden venir a Canarias por 150 euros y a veces hay algunas compañías que hasta por 30, por 60 euros. No era una explicación lógica y por lo tanto nosotros queríamos que esto se arreglase y es una buena noticia que el gobierno haya tomado buena nota de esto y lo haya hecho. Pues Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, también de Azotel, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, buenos días. No, muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema, lo hacemos ahora con el presidente de la FED, ellos son la Federación de Empresarios, en este caso de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos ya el señor José María Mañaricúa con nosotros, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hemos hablado de esa inversión hotelera, de esa caída del 60% y también esperan ustedes que el verano sea un poco esa burbuja de aire para el sector. Hasta ahora en diferentes momentos hemos intentado reiniciar la actividad, hemos visto que ha sido imposible, que la pandemia se sobreponía a todo y esperamos que haya una solución sanitaria y cuando se dé esa solución sanitaria es cuando volveremos a retomar el turismo. Desde luego en este primer semestre no va a poder ser, el primer trimestre de este año 2021 va a ser incluso peor que el último en 2020 y esperamos que para julio del próximo año si la vacunación en Europa va bien, si la vacunación en España y en Canarias va bien, esperamos empezar a recuperar parte del turismo perdido. Le hemos preguntado al señor Marichal por el cierre de hoteles en la provincia de Santa Arbús de Tenerife, le pregunto lo mismo, en la provincia de Las Palmas, ¿cómo está siendo la situación? Pues hoteles que abrieron para navidades han vuelto a cerrar, algunos se han cerrado ya, otros cerrarán en próximas fechas, en estos momentos hay unas restricciones máximas en toda Europa, en Reino Unido, en Alemania, puede que haya más confinamientos en más países europeos, incluso España se llega a hablar y por tanto vamos a adentrarnos en un primer trimestre, en febrero y marzo del 2021, sin turistas y sin posibilidad de mantener nuestros hoteles abiertos. Los que se mantienen abiertos, ¿de qué están viviendo? ¿Cómo están sobreviviendo? Sabemos que en Navidad quizá hubo algo de movimiento, pero ¿cómo se sostiene? En pérdidas, claramente en pérdidas, sacando trabajadores del ERTE los necesarios para dar unos servicios mínimos y adecuados, como es la situación al cliente, en unas condiciones no ideales, en pérdidas, en algunos casos perdiendo el doble incluso abiertos que cerrados, intentando mantener la marca turística, intentando mantener la imagen de destino abierto, pero luego en condiciones económicas negativas. Bueno, justamente usted ha sostenido, ha defendido que Canarias debe seguir siendo una marca única. Desde luego. Como hemos visto al principio, bueno, el principio de la pandemia fue Tenerife, la isla que más, si se refiere a eso, más positivos tuvo. Luego fue, tras el verano en septiembre, Gran Canaria. Luego volvió a ser Tenerife y ahora vemos cómo Lanzarote y Gran Canaria vuelven a subir en positivos. El gobierno de Canarias tiene una misión que es trasladar la marca a Canarias y a Islas Canarias. Luchamos contra Estados, no podemos estar dividiendo los dineros en siete trozos, por ejemplo, o una manera, tenemos que competir contra Estados y, por tanto, el gobierno tiene que trabajar con la marca única, mejor para aguas y Islas Canarias. Luego, por darse los cabildos, quienes puedan tratar la marca de cada isla individualmente, pero en cualquier situación debemos trasladar la marca a Canarias para mostrar la fortaleza al destino. Bueno, la situación de los ERTE, ¿se están negociando estos días? ¿Ha habido alguna reunión en la que no ha habido acuerdo? Y la fecha próxima se acerca, 31 de enero. La siguiente prórroga sería para mayo. Ustedes sostienen que debe ser hasta julio y, además, en las mismas condiciones. ¿Eso parece que sí habría posibilidad de mantenerse? Bueno, está claro que, cuando menos hasta julio, no va a haber, quizá, un atisbo de recuperación del sector turístico y lo que, fundamentalmente, pedimos las empresas turísticas es el pasar la solución al 100% en las cuotas de la solución social. No sabemos si esto se va a defender con peso en la mesa, si esto es posible que salga. Pero, en cualquier caso, lo importante es que, para salvar el puesto de trabajo y empresas, sus suertes lleguen hasta todo el tiempo que sea necesario o que todo el tiempo, que dure esta pandemia. Reclamaron los test en origen en su momento. Por fin se aprobaron. Cuando se empezaron a realizar las PCR, se cerra todo. Se empieza también a hacer los test de antígenos. Pero, ¿se van a mantener las mismas condiciones cuando la situación mejore y se pueda viajar? Desconocemos cómo va a evolucionar esta pandemia. Es la parte sanitaria la que va a imponerse a las decisiones económicas y turísticas en función de cómo evoluciona la pandemia. Si la vacuna da una solución a esta situación sanitaria, entendemos que Sanidad tomará decisiones. Vemos cómo desde el gobierno de España, desde el principio, ni hicieron acuerdos bilaterales para habilitar viajes y turismo en el espacio de San Rojo. Vemos cómo llegaron tarde con los test PCR, tras el gobierno de Canarias decretar la variedad de test de antígenos PCR o cualquier otro tipo de test para entrar a los eventos turísticos de Canarias. Y esperemos que no se vaya tarde con la vacunación de la población Canarias. Es importante que Canarias sean unos destinos turísticos en ser vacunado, porque sería una buena carta de presentación hasta ante nuestros clientes. Y después de los grupos de riesgo mayores, sanitarios, etcétera, sería importante vacunar a los trabajadores de hostelería, que son los que hacen de nexo entre turistas y residentes. Nos decía el señor Marichal que no ha habido ningún avance, que no se ha materializado ese plan de rescate que ustedes solicitaron al gobierno. ¿En qué tendría que consistir ese plan? ¿Qué debería contemplar? El gobierno de España pegó una patada hacia adelante a estas ayudas y trasladó el peso de las mismas al gobierno de Canarias. El gobierno de España no ha habido ayudas directas al sector y, por tanto, ha trasladado esta decisión al gobierno de Canarias. Pero también es importante decir que las administraciones locales, los ayuntamientos de las todas las turísticas, no han mostrado ayudas al sector turístico. Hemos pagado durante todo el año 2020, estando en los hoteles cerrados, ingresos, el IBI, IAE, tasas de basuras, y entendemos que para este 2021 es necesario que los ayuntamientos, nuestros ayuntamientos turísticos, también tomen decisiones en favor de la industria turística, si queremos contener nuestro trabajo a las empresas. Pues señor Mañaricúa, esperamos que ese horizonte de recuperación no esté tan lejos, que llegue antes de lo esperado y que podamos recuperar por lo menos unos datos mínimos que permitan sobrevivir al sector. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.